En Oruro el gobierno llega a municipios, Econio, proyectos agrícolas con una inversión de más de 15 millones de bolivianos. Autoridades departamentales en Oruro aseguran que los diferentes programas implementados por el gobierno central en producción agrícola llega a la totalidad de municipios del departamento mejorando el trabajo de los mismos. Se han implementado cerca de 25 programas y proyectos. Muchas de ellas tienen que ver con temas de camélidos, tienen que ver con programas de quinoa, tienen que ver con programas de hortaliza, de producción papa, además del seguro agrícola. Ustedes si escuchan información por África y otros países van a ver una hambruna tremenda, una desnutrición tremenda. En Bolivia, gracias a Dios, gracias a estos programas que ha implementado el presidente Evo y la diversificación de nuestro sistema productivo, pues no ha faltado alimentos ni para las familias, ni para las regiones, ni para el país. Son alrededor de 150 millones de bolivianos que se invierten anualmente para la ejecución de los diferentes proyectos que benefician a los municipios. Mira, en Urú hemos hecho un cálculo entre todos los programas nacionales y programas regionales, alrededor de 150 millones de bolivianos aproximadamente, específicamente en lo que es la parte agrícola y pecuaria, tomando en cuenta gobierno municipal, gobierno departamental y los programas del gobierno nacional. De esta manera, las políticas emanadas por las autoridades nacionales garantizan la seguridad alimentaria, mejorando la producción agrícola de los municipios del departamento. El Ministerio de Economía, a través del Fondo Capital Semilla, amplió su cobertura a los pequeños productores. El objetivo del Fondo Capital Semilla no solamente va a ser implementar nuevos emprendimientos productivos, si estamos más bien consolidando la participación de las micro y pequeñas empresas. Es decir, esas micro y pequeñas empresas que están de reciente puesta en marcha van a poder también ingresar a ser considerados para el Fondo de Capital Semilla. Hasta ahora el Fondo de Capital Semilla eran básicamente emprendimientos personales, unipersonales en realidad, y ahora vamos a ampliar eso para que sean las pequeñas unidades que sean de reciente creación, que puedan beneficiarse de este tipo de programas. Hoy en día, nuestro FOCASE atiende a técnicos profesionales, a micro y pequeñas empresas, unipersonales, a dentistas, fisioterapeutas, médicos, ingenieros, radiólogos, electromecánicos, etc. Hoy vamos a incluir a los pequeños productores agropecuarios. Esa es la diferencia que se mencionaba anteriormente. Una pequeña empresa agropecuaria o un pequeño emprendimiento agropecuario individual va a estar sujeto también del FOCASE.